el motor no pero póngase a la mía aquí cuando baje la cabeza no cuando ponga la verde ah bueno cuando ponga la verde o si no que pegue un tiro con la m9 no no cuando ponga la verde avísale avísale a desta que cuando ponga la verde que saca cuando cuando se ponga la verde cuando se ponga la luz en verde empieza la carrera no hombre hombre que se saca si saca saca ese saca ese saca ese y a mi me explica a mi que es lo que hace en la sierra que es programado en las pruebas de acceso al cuerpo si cállense apagatica para una raula se está dando un verde la boli la boli de asistente Fíjate, mía, ahí está la sierra allá abajo, tío. Está con el largo y el shatty, tío. ¡Ey, güeta, eh! ¡Ey, güeta! ¡Ey, güeta! No, no, es rey, es rey. No, perdí, perdí. ¡Bota la mierda en la cenera esa!